¡Queremos a Pablo! 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 El empresario Pablo Núñez, originario de San Francisco del Rincón, desapareció el pasado 21 de octubre del presente año. Se tuvo comunicación con él por última vez en Purísima del Rincón, cuando se dirigía a San Diego de la Unión. Y desde ese entonces a la fecha, su paradero es todo un incógnito. Mientras tanto sus familiares, bajo la demanda de queremos a Pablo, protestan entre pancartas y gritos. Exigen a las autoridades dar con el propietario de la empresa, Suelas Pablito.